Hola, soy Sherbala, este es mi nuevo video y bueno amigos, en este video les voy a dar algunos consejos para que aprendan y aprueben en este sistema online, a todo lo que da. El primer consejo que les voy a dar amigos es que entren a todas sus clases y entreguen a todas sus tareas. No hay una sola clase amigos que yo no he entrado, ni una sola tarea en este semestre que no he entregado amigos por lo mismo, porque hay profesores que toman mucho en cuenta las tareas, hay profesores que también toman en cuenta la asistencia, así que eso los va a ayudar también en caso de que quieran aprobar o en caso de que quieran tener un punto extra, media décima o algo, para que los ayude a aprobar este semestre, porque realmente este semestre está muy pesado, muy complicado y wow, hay que aprender a sobrellevarlo amigos y también aprovechar todas las oportunidades y hacer todo el trabajo, así no les den puntos por asistencia y por tareas, igual ustedes háganlo por responsabilidad. El segundo tip que les voy a dar amigos es que pregunten, todas las dudas que ustedes tengan pregunten, 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 así se les pase todas las clases preguntando, así la pregunta sea muy tonta, o sea, como dice el dicho, o sea, ¿cómo es que dice el dicho? Bueno, tonto, no hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta, es ese, entonces pregunten amigos, pregunten todo lo que puedan, yo trato de preguntar cada vez que tengo una duda, así que les recomiendo que pregunten y obviamente cómo surgen las dudas estudiando, así que pregunten muchísimo a todos sus profesores cualquier duda, porque ellos saben también como nosotros, que este sistema online está muy pesado y que no estamos aprendiendo de la misma manera, así que pregunten todas las dudas que ustedes tengan, así tengan que enviarle mil correos al profesor, tengan que interrumpir la clase, pero ustedes pregunten, no se queden con ninguna duda, por favor, y también preguntenle a sus compañeros, o sea, quizás tengan algunos compañeros que los puedan ayudar, obviamente también hay compañeros que son, que no quieren ayudar a nadie, ni no les interesa, pero siempre hay compañeros que sí quieren ayudar, así que preguntenle a sus compañeros amigos, que también les pongan a crear algunas dudas en caso de que ustedes las tengan. El tercer tip, amigos, que es algo que obviamente todos nos hemos dado cuenta en este nuevo sistema, es que estudies por tu cuenta, o sea, es lo que nos toca este sistema online, aparte de las clases de los profesores, hay que estudiar muchísimo por nuestra cuenta, amigos, es lo que me he dado cuenta en este sistema online, amigos, que hay que estudiar muchísimo por nuestra cuenta, muchísimo, muchísimo, por ejemplo, yo en el primer examen de análisis, yo no estudié y saqué como cuatro, por ahí creo, sí, saqué cuatro, amigos, y en el segundo examen de análisis, amigos, me puse a estudiar muchísimo por mi cuenta, aparte de las clases que el profesor ya me había dado, me puse a estudiar mucho por mi cuenta y saqué 8.5 en el segundo examen. Así que, por favor, estudie por su cuenta porque los va a ayudar muchísimo, amigos, y es que lo que nos tocó en este sistema, en este sistema online, amigos, fue lo que nos tocó, de por si ya en presenciales hay que estudiar uno por su cuenta, imagínense ahorita en este sistema online con las clases así por Zoom y así, que no nos está entendiendo del todo, bueno, al menos yo no estoy entendiendo del todo al 100%, amigos, a pesar de que mis profesores son muy buenos, si se me está dificultando un poco, entonces eso hace que tenga que estudiar mucho por mi cuenta y es lo mismo que les dije a ustedes, que estudien mucho por su cuenta también. Hay que ser autodidacta más que nunca en esta nueva normalidad. El tip número cuatro, amigos, es que no se copien, no se copien porque no van a lograr nada con eso, no van a aprender, no van a saber nada, o sea, se los digo yo porque, por ejemplo, yo en el primer examen de química, amigos, en el primer examen de química orgánica industrial, amigos, hubo gente que se copió y el profesor se dio cuenta y les anuló el examen, o sea, les puso cero y yo que no me copié, amigos, y respondí nada más, no me dio chance de terminar todo el examen por lo mismo que no estoy captando las cosas perfectamente en este nuevo sistema, agarré de las cinco preguntas del primer examen de química industrial, respondí tres, amigos, y las tres las tuve buenas, amigos, y saqué 6.2. Y hubo gente que tenía 10 y el profesor les anuló el examen nada más porque se copiaron un ejercicio. Entonces, guau, realmente no se copien, amigos, no van a tener ningún beneficio de eso. Así, ponte que el profesor no se dé cuenta y aprueben, y aprueben. Ay, bueno, me copié y aprobé porque, bueno, el profesor no se dio cuenta que me copié. Y el próximo semestre la vas a pasar más rudo porque es importante que aprendas bien este o que aprendas lo más posible este para el que viene y que te vayas acostumbrando a este nuevo sistema y no siempre te vas a copiar. Así que les recomiendo que no se copien para nada, amigos. Es preferible reprobar o sacar un 6, como yo les digo, o sea, he reprobado y también he sacado 6 o a veces hasta me he tenido que llevar la materia hasta ETS como me pasaron en los semestres anteriores. Pero es preferible eso a que se copien, amigos, para que lleguen al semestre que viene perdido porque lo que hicieron fue copiarse en el semestre. Así que no se copien. Y aparte, eso lo saben los profesores. O sea, los profesores saben cuándo uno se copia y cuándo uno se copia. Así que no vas a... No, el profesor le van a seguir pagando. El profesor no va a salir perjudicado, ojalá salir perjudicado tú. Así que no te copies, amigos. Sé honesto contigo mismo. Y bueno, si llegaste a reprobar, esas cosas pasan y es normal. Ay, bueno, no me copié, pero reprobé. Bueno, eso es normal, eso es normal. Le tienes que echar más ganas y ya. El punto número 5, amigos, es la espantía. O sea, la empatía completamente. Tanto de los profesores con nosotros como nosotros con los profesores. Lo que les puedo decir, amigos, es que yo me las pasaba quejándome de los profesores y que todos me caían mal y hablando mal de los profesores y no me puse en su lugar. O sea, ya ahorita en este punto, amigos, ya hace unas semanas me puse en su lugar y me puse a pensar, wow, yo me estoy quejando de todo el trabajo que me están dejando. Me estoy quejando de los profesores, me estoy quejando de todo. Y a los profesores tampoco les gusta este sistema, amigos. A ellos no les gusta este sistema. Ellos también están sufriendo tanto como nosotros. Entonces, wow, no puedes culpar a los profesores, sino también como que ponerte en su lugar y entender de que ellos también están pasando por un mal momento en este nuevo sistema online. A ellos no les gusta para nada enseñarnos así. Así que, wow, hay que ver las dos partes, amigos. Y, wow, no quejarse, sino echarle ganas. Yo me estaba quejando de toda la cantidad de trabajo que hemos estado dejando. Me han dejado demasiadas tareas, demasiado trabajo. No he dormido nada, ustedes lo saben, amigos. No he dormido prácticamente nada. Siempre estoy durmiendo dos, tres, cuatro horas. Y, wow, al mismo tiempo como que me quejo porque digo, ay, wey, no estoy durmiendo nada. Pero al mismo tiempo, todo ese trabajo que me están dejando, amigos, es beneficioso porque estoy aprendiendo, amigos. Por ejemplo, en transferencia de calor me dejaron como qué? Me dejaron, ¿cuántas fue? Me dejaron como 12 tareas. Y en total las 12 tareas, amigos, yo hice 60 hojas. 60 hojas puras escribiendo, 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 escribiendo. Y aprendí varias cosas haciendo esas tareas, amigos. Así que les puedo decir que no se queden de la carga de trabajo. Porque los profesores están buscando con esta manera de dejar mucho trabajo que nosotros también aprendamos. Aparte de lo que vemos en las clases, sino también con todas las tareas que hacemos. Aprender para recuperar todo lo que se está pendiendo en presenciales, amigos. Entonces, échale muchas ganas y aprendan y hagan todas sus tareas lo posible. Hagan las hermosas, amigos. Hagan sus tareas hermosas. Se los digo, se los recomiendo. Yo al principio estaba haciendo mis tareas todas culeras, todas feas. Y después dije, ay, pero ¿por qué estoy haciendo mis tareas mal? Por eso no estoy saliendo también. Y ahorita las estoy haciendo bellas. Así que hagan sus tareas, amigos, muy, muy, muy buenas. Y háganlas con mucha dedicación. Así no estén durmiendo, así estén cansados. Eso es lo que nos tocó como estudiantes. Y bueno, hay que darle duro y ya. Sin quejarse y echarle ganas hasta el final. Y bueno, amigos, el último tip que les voy a dar es que sigan adelante y no se rinden. A pesar de todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos llorando, todo lo que estamos sufriendo, que no estamos aprendiendo de la misma manera, amigos, que no vamos a salir igual de preparados como si hubiese sido de la manera presencial. Eso lo sabemos todos, eso lo saben los profesores, eso lo sabe todo el mundo por lo mismo que estamos viviendo. Lo que les puedo decir es que no se rindan y enchele ganas. No se rindan y sigan hasta el final, amigos. O sea, por ejemplo, tengo varios compañeros que me dijeron que no van a meter el semestre que viene ni van a meter el que viene tampoco, amigos, porque sienten que no están aprendiendo nada. Ay, guau, no comparto su opinión, la respeto y no van a meter un año completo de escuela por lo mismo o un semestre de escuela por lo mismo. Yo al menos sí lo voy a meter, lo voy a meter, amigos, porque como les dije, esto del coronavirus y esto que nos está pasando es una piedra más en el camino, amigos. Y hay que seguir adelante, nos tropezamos y seguimos adelante. Así es lo que yo les puedo decir es que no se rindan a pesar de lo que estamos viviendo. Hagan su mayor esfuerzo y no se rindan. Ay, bueno, el siguiente semestre base online, pues lo voy a meter y voy a dar todo de mí, amigos. Y voy a hacer lo posible para aprender más de lo que estoy aprendiendo en este. Y bueno, preguntar todo lo que puedan mis profes para poder como enriquecerme más de conocimiento. Pero eso sí que les puedo decir, no se rindan, no se den de baja, nada más porque estamos pasando por esta situación. Porque situaciones difíciles siempre vamos a vivir. Les puedo recomendar es que no se caigan y sigan. Si se caen, se levanten, se levanten. Ay, bueno, pasó esto del coronavirus, pues voy a seguir adelante y voy a cumplir mi meta, que es graduarme de la carrera que ustedes están estudiando. Así que bueno, es mi recomendación. No les estoy diciendo que si ustedes no van a meter el semestre, es una mala idea. Cada quien toma sus decisiones, amigos, y por algo las toma. Pero lo que yo les recomiendo es que sigan adelante, metan su semestre y sigan estudiando y echándole ganas porque esto fue lo que nos tocó y hay que aprender a vivir con esto. Y como les dije, siempre van a venir cosas que te van a joder el camino y tú lo que tienes que hacer es superarlas. Así que bueno, amigos, espero les haya servido muchísimo este video. Lo que les puedo decir, como les estoy diciendo, es que pregunten todo lo que puedan, amigos. Y también ustedes traten de estudiar por su cuenta. Es una de las maneras que más pueden hacer para poder aprender este semestre. Es que estudien por su cuenta, más todo lo que se está viendo en las clases online. Pero bueno, eso es todo por este video, amigos. Espero les haya gustado muchísimo. Miren, este es mi look navideño a todo lo que da. Y bueno, nos vemos en otro video de Charvel, amigos. Y échenle muchas ganas y confíen en ustedes, amigos. Confíen en ustedes. O sea, tengo unas anécdotas que contarles sobre la carrera, todo lo que he vivido y toda la desconfianza que han tenido en mí. Y wow, es fuerte. Así que espero que quizás contarles en otro video todo lo que he vivido en la carrera, amigos. O sea, lo que he pasado, si he pasado por malos momentos, por buenos momentos, todo contárselos y espero contárselos pronto en un nuevo video. Pero bueno, este ya lo voy a dejar hasta aquí. Espero a los tips les haya servido. No se rindan, por favor. No se rindan por nada del mundo. Luchen hasta el final. Ahí van, tengo que presentar extra porque no me está yendo muy bien. Presenta tu extra, presenta tu ETS. Si es de recursos, ahora recursos. Pero hasta el final. Dale hasta el final, amigos. Dale hasta el final porque tú puedes. Tú puedes, amigos. Tú puedes. Bueno, tienes mi apoyo de que yo te estoy apoyando de que sí puedes. Porque sí se puede. Sí se puede a pesar de todo lo que está pasando. Pero bueno, ahora sí nos vemos en otro video de Charvel. Sígueme en mis redes sociales como es Charvel. Y adiós. Pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo. Lo que les voy a decir en este video, amigos. Es que quité mi video anterior, amigos. Opinando de que sigo a viajar o no voy a viajar. Porque es algo que seguramente no voy a hacer por lo mismo que está pasando. Así que lo quité porque yo me puse a pensar y vi sus comentarios. Y muchos decían que mejor quédate en casa. Y sí, lo estoy tomando mucho en cuenta. Así que es muy probable que no me vaya de viaje. Por eso quité el video anterior preguntando a qué lugar debería ir. Porque creo que ahorita en estos momentos no es el momento adecuado. Y si llego a irme tendría que ser a un estado en semáforo verde, por ejemplo. Y sin embargo es muy arriesgado. Pero bueno, ahora sí nos vemos en otro video de Charvel. ¡Gracias!